Música Hola a todos, bienvenidos a otra parte más de la video guía de la serie tan clara que el tamaño importa La parte 6 Y bueno, pues en la parte anterior hicimos todas las carreras de tablas Ganamos también una pieza de blindaje Y bueno, pues en cuanto me oriente un poco os la enseño Ahí está, en blindaje Ganamos los guantes Lodo MK9 Ahí los tenéis Y bueno, yo siento que nos falta una pieza de fuego salvaje, las botas Y de Lodo MK9 pues el traje y el casco Que se consigue más adelante, de momento en cuanto a blindaje damos bien No necesitamos dejando ninguna pieza por el camino Lo estamos cosiendo todo a medida que avanzamos Y bueno Pues en este juego No habrá falta hacer partes como en otras video guías De Resident Evil 1, 2 o 3 En las que antes del último nivel Solía revisitar los planetas En este juego yo creo que eso no va a hacer falta Igual el 1 o 2 pero Pero tampoco va a ser así en general Vamos a poder ir consiguiéndolo todo a medida que avanzamos el juego Ya digo Las piezas de blindaje conseguiré todas Las que se pueden conseguir En el modo normal En el desafío o no Así que nada En esta parte tenemos que ir a la fábrica A rescatar a la niña De los soldados que la secuestraron en Poquitarum Y a ver con que mato los títulos estos con el conmocionador Pues muy bien Y aquí Huele a titanio No sé qué diréis vuestros pero aquí me huele así como a titanio ¿No? Ahora hago por aquí Mira lo que hay ahí Un gitón de titanio Que tengo un olfato Vamos Pues sí Había un gitón de titanio ahí escondido Detrás de la puerta Detrás de la primera puerta Con la cerradura deslizante Que la vamos a ver ahora La cerradura deslizante En la que usamos el rayo reductor Que también lo conseguimos en la parte anterior Por hacer la carrera principal O sea que La primera carrera había que hacerla Sí o sí Básicamente porque de aquí no podíamos pasar Y bueno Pues es un poco el artilugio de De llave ¿No? Pues como era el Resident Evil 1 El Ganzotron En el 2 el El Infiltrador Y en el 3 y en el Gladiator El rayo de Pirateo Pues aquí es El radiador reductor Y la cerradura deslizante Que es un poco más original Además es la única parte del juego En la que se usan las deslizabotas Por si no os habéis dado cuenta Y después estamos dentro de la fábrica La fábrica Mecanoide Aquí en Calidón Y ya nos salen aquí Los enemigos estos Que son así como bolas Con Con No sé Como bolas que detectan ¿No? Así de vigilancia Pero va No son mayor problema A ver El robotillo Ese lo matamos Aquí cogemos las cajas Es importante coger los gitones Para luego comprarme Para luego comprarme A ver El golpe cometa El golpe cometa Muy bien Y nada Pues seguimos Aquí tenemos un esplendador Un punto de renautación también Y bueno Vamos a comprar un arma El achicharrador Por 20.000 gitones Es que los agentes Es que los agentes de la muerte No sé No me llaman mucho la atención Cogemos más cajas Y bajamos en el ascensor A la planta más baja que haya Por favor Vaya hombre Ya lo han llamado A ver Bueno pues Esta parte la verdad No me gusta mucho La del ascensor Tenemos que bajar con este ascensor Hasta abajo del todo Parando en cada planta Por supuesto Aquí recibir a los enemigos Que por lo visto Parece que también Quieren bajar con nosotros Pero que ninguno Lo ha conseguido Ya lo veréis Pues esto con el confundador Y ya me dieron A ver Tú muérete Muérete Muy bien Pues seguimos bajando No mira Echa bombas y todo De detalle Vale Esto se quedó fácilmente Hombre El problema aquí Es los enemigos Pues encima también Como la cámara No es que ayude mucho Y No es que te puedes mover muy bien Pues Esta parte igual Puede ser un poco difícil Por lo menos Me costó al principio Luego ya Pues no sé Y bueno Pues de puntos de habilidad Todavía no menciono ninguno Hay un punto de habilidad Por matar a 25 enemigos Creo que eran Sin que te den 25 enemigos seguidos Sin sufrir daño Y después Hay otro punto de habilidad Que lo Lo tenía que haber mencionado En la parte anterior Pero se me olvidó Era de Ganar Una carrera Sin usar el turbo Una carrera de tablas Esa 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 puntuabilidad Es más fácil Hacerlo en la primera carrera Vamos Ya está claro Lo después ya Es prácticamente imposible Y después Hay otro punto de habilidad Que lo mencionaré mejor En la parte siguiente Básicamente porque Hasta ahora No tenemos posibilidad De conseguir Y pues seguimos Bajando aquí En el ascensor Matando robots Ahora estoy con la bomba Ácida A ver si tal funciona Vale a ver ¿Con qué los mato ahora? ¿Con el desherrador? A ver si tal funciona Bueno Es un poco parecido A la lanzalaba Del Resident Evil 2 Con el inconveniente De que No es igual de bueno Que la lanzalaba La lanzalaba Se controlaba muy bien La verdad Es que daba gusto Matar a los enemigos Con la lanzalaba Vamos Un chorro ahí No sé Era como abrirte paso De toda la multitud Básicamente Aquí ya es distinto Y a ver El suelo quema No aparece a mí Salta del ascensor Ratchet Ahí está Joder De la que nos hemos librado No en serio Si nos quedamos en el ascensor Tenemos que volver a hacerlo Otra vez entero Así que Mejor saltar Como antes posible Y a ver La consola esta Que no es de videojuegos Precisamente Vamos a ver Que nos hace Ahí está subiendo El ácido Del De la Bueno Del hueco del ascensor Pues nada Tenemos que subir Hasta arriba Otra vez Pero esta vez Es más fácil subir Que bajar La verdad Muy bien Así es como No se debe hacer Ahora vamos a ir A Como se debe hacer Vale Saltamos Bueno Esta parte No es difícil Básicamente porque El ácido tarda En llegarte A ti O sea El ácido va subiendo Pero Digamos que te deja Tiempo Para que subas Que no te sube Muy rápidamente Simplemente sube rápidamente Cuando subimos nosotros Claro El ácido va siempre Detrás de nosotros Y bueno Parece que llegamos Hasta arriba ¿No? Ahí está Detenemos las botas Fuego salvaje Y con ello Pues La colección entera El blindaje entero Fuego salvaje Y nos lo vamos a poner Vamos a cambiar Los guantes Y las botas Lodo Por fuego salvaje Que reduce el mismo daño Que si quedara con el lodo Pero Si golpeamos a los enemigos Con nuestra bebé Pues ordenan Y de la otra manera Pues no Entonces bueno Yo siempre Llevaré El último blindaje Que me den O sea El blindaje completo Con todas las piezas De un solo blindaje Hasta ahora como No teníamos un blindaje entero Pues Pues iba combinando las piezas ¿No? Pero a partir de ahora Yo creo que no Que me quedaré siempre Con el último blindaje entero Que tenga Llego conseguiré Los cinco blindajes Porque hay cinco blindajes En este juego Más Otros dos Que son del modo desafío No me cansaré de decirlo Entonces bueno Pues Al enemigo final Lo mataré Con el último blindaje Eso Hazlo por hecho Y bueno Pues ahora aquí Tenemos una sala De robots Lo matamos Con la bomba Venga Muérete A ver Suntos Venga muérete Vale Porque es que no paran de salir Au Se me dieron Au Venga muérete Y tú Y tú que Ahí está Ya tenemos el acerrador A nivel 3 Bueno Esta va a llegar al 4 Fijo Pero fijo Fijo Que llega al 4 Y la guante bomba Ácida Creo que también Y el conmocionador Y el acerrador Pues Pues igual también No sé Depende Si no me canso de ellas Pues llegarán al 4 Me imagino Y bueno Vamos a ver Si tenemos por aquí Algún tesoro enterrado En esta gran piscina De ácido Pues sí Mira que tesoro tenemos Mira que había enterrado Así que nada Pues yo me voy despidiendo Dala Me gusta Añadar video favoritos Comenta Si quieres decir algo Suscríbete Si no estás suscrito Si lo estás Gracias por suscribirte Yo te espero En la siguiente parte Así que nada Un saludo De todos Hasta la próxima